Hola que tal panitas del mundo, como están? Un abrazo en la distancia se les quiere y bienvenidos a un nuevo video donde estaremos conociendo algunos consejos para las chicas cicloviajeras, así que sin más, comencemos Número 1 Una de las cosas que les recomiendo a las chicas cicloviajeras que deciden viajar, recorrer el mundo en bicicleta es viajar acompañada, siempre es mejor una buena compañía, ya sea de otra chica o de un compañero pero traten de no viajar solas, si viajan solas, sigan todos los consejos que les doy acá y tengan mucha precaución mucha suerte y muchos éxitos en sus viajes Número 2 No aceptes bebidas de desconocidos y si estás obligada a aceptarlas, si te ves forzada a aceptarlas No la consumas en el lugar hasta que no estés fuera del alcance de esa persona En ocasiones hay personas malintencionadas que te dan una bebida con una segunda intención Así que si tu instinto te dice que esa persona no es de fiar, no te tomes esa bebida por muchas sonrisas, por mucho halago, por mucha simpatía que te pueda ofrecer esa persona guárdala, dale una excusa, te sientes mal estomacalmente o en el momento no tienes ganas de tomar esa bebida y si consideras que no hay un real peligro luego que estés fuera del alcance de esa persona, consume esa bebida Número 3 Tengo una persona de tu entera confianza a quien puedas contarle cómo te encuentras físicamente y tu ubicación exacta Esta persona puede ser de repente un familiar o un amigo de confianza o una amiga de confianza a quien puedas informarle exactamente dónde estás y cómo te encuentras físicamente Número 4 No aceptes invitaciones de extraños cuando tu instinto te advierta de un posible peligro Si sientes que algo anda mal, no aceptes esas invitaciones Muchas veces te van a ofrecer ir a su casa, ir a algún lugar Así que muy atenta y mucho cuidado con eso Número 5 No enciendas el GPS de tu teléfono de manera permanente mientras viajas Ya que pueden hackearlo una persona mal intencionada y mantenerte ubicada al instante Así que mucho cuidado con tu ubicación Cuida tu privacidad, cuida tu integridad física Número 6 Si publicas tus viajes, no lo hagas de manera inmediata Ya que estás dando tu ubicación exacta Y no sabes, nunca sabes, quién está del otro lado de las redes Así que espera uno o varios días para hacer la publicación del lugar donde estuviste Número 7 Este consejo es muy, muy importante para las chicas No acampen en lugares desolados donde pueda haber presencia nocturna de personas Si saben que hay tránsito o presencia de personas en este lugar No acampen allí Cuiden su seguridad Número 8 Este consejo es más que todo para las chicas que viajan a nivel internacional Tengan en cuenta que no todos los agentes de seguridad son buenos Depende del país que visites, así que mucho cuidado Y presta mucha atención a lo que sucede para que no vivas momentos incómodos Número 9 Aprende y memoriza la señal de emergencia para pedir auxilio en caso de que lo necesites Esperemos que esto nunca suceda Pero, ¿cuál es? Simplemente abres tu palma Metes el dedo pulgar Y ya sea así o así Simplemente cierra y abre Esta es una señal internacional para pedir auxilio en caso de que estés en peligro Un secuestro o cualquier otra circunstancia No la olvides Y número 10 Ok chicas, este es el consejo más importante de todos No dejes de seguirme para recibir más consejos Espero que el video te haya gustado Así que bueno Que disfrutes tus viajes y buenas rutas Nos vemos No dejes de seguirme para recibir más consejos 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 Gracias.